Las transferencias económicas al sector hidrocarburífero nos permiten ver la estructura del sector. Transferencia económica es un concepto un poco más amplio que la transferencia presupuestaria. No es solamente plata que el Estado le da a las empresas, sino también políticas que hacen los gobiernos que permiten que el sector tenga ingresos más grandes. Por ejemplo, una política de precios. Las transferencias nos permiten analizar cuánto cuesta sostener a un sector económico y quién lo está sosteniendo. Uno puede pensar que una parte lo sostiene el Estado en forma indirecta a todos los argentinos a través de los impuestos que sostienen al Estado. Y también lo sostienen muchas veces los hogares pagando un precio mayor, por ejemplo, por el barril de petróleo o por el combustible que paga cuando carga nafta. Las transferencias son importantes de analizar porque nos muestran cómo hacen valer el poder también las empresas. y sirven para analizar la centralidad que tiene el sector económico en una economía nacional como la nuestra.